Informar a la comunidad en general, digamos que ya los resultados que hemos obtenido después de estos primeros 30 días que llevamos de intervención en los municipios del norte del departamento. Estamos interviniendo Cartago, Obando, Alcalá, La Ulloa, Encer Manuevo, entre otros distritos, entre otras estaciones. Y a la fecha de hoy podemos reportar la captura de 55 personas. 14 de estas capturas han estado asociadas a un trabajo judicial, es decir, un trabajo que desarrolla articuladamente nuestra Policía Judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación. Y estas capturas están asociadas a los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte de estupefacientes, lesiones personales, hurto. Y digamos que es una de las líneas que tenemos en esta intervención y que también día a día estamos aportando desde la parte preventiva para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadanas. También decir y resaltar dentro de este trabajo operativo que en este marco se han desarrollado dos operaciones de tipo estructural, lo que fue operación denominada Los Ovejos, operación también denominada Los Flacos, que nos permitieron, digamos que realizar 19 diligencias de allanamientos, poco más de 12 capturas. Esto también es un trabajo articulado con las unidades de Risaralda del Quindío, que nos han permitido la captura también de un poco más de 40 personas que digamos fueron dejados a disposición de autoridad competente. Son casi 20 kilos de estupefacientes los que hemos logrado incautar en diferentes dosis, en marihuana, en base de coca, también la incautación de un arma de fuego, la recuperación de una motocicleta. Y digamos que esto, en este trabajo articulado, que no solo suma las unidades del Departamento de Policía Valle, sino también las direcciones que tenemos en este momento de apoyo aquí en nuestra unidad. Decir también que en el área preventiva se han logrado, digamos que la realización de 70 o un poco más de campañas. Estas campañas están asociadas, digamos que a los programas bandera de cada una de estas direcciones. El programa Abre Tus Ojos, el programa de escolarización de nuestra dirección de antinarcóticos y que finalmente están llevando temáticas como el uso del tiempo responsable. El programa de Abre Tus Ojos, que también tiene una prevención de los delitos sexuales en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuedo mi ciudad, quiero mi patrimonio, amigos de la naturaleza. Es decir, ha sido un trabajo articulado que nos permite también mostrar, digamos, unas cifras que han venido en reducción en este último mes y que esperamos poder seguir articulando este trabajo para poder mejorar las condiciones. Obviamente esto ha sido articulado también con las administraciones municipales, fiscalía, como ya lo mencioné, y unidades que tenemos de apoyo del nivel central de la Policía Nacional.